Bueno amigos, aquí tenemos el Vivo B25E, un smartphone de gama media que es vistoso, tiene un aro de luz para mejorar las condiciones de iluminación cuando la luz escasea. Así lo encuentran en el retail y recuerden que esta versión no necesariamente es igual a la que hay en otras regiones, así que antes de ir a comprarlo y esperar las mismas características, vale la pena que revisen que el arreglo de cámara corresponde. Dos puntos bien interesantes del Vivo B25E, uno es precisamente que tiene una tasa de refresco de 120 Hz para los que quieren jugar y sacarle provecho de vez en cuando al Helio G99 y la segunda es que este marranito de carga, como lo pueden ver, efectivamente es de carga rápida y como se expresa aquí, efectivamente estamos hablando de una carga rápida de 66 watts. Para no tener que esperar tanto, para eso es que se les olvida cargar la noche anterior y que tienen que salir de afán, para eso, este smartphone tiene la salvación. Para la marca, uno de los grandes diferenciales es este aro de luz que está ahí prendido, que precisamente promete ayudar hasta cierto punto, no podemos esperar milagros, a mejorar la iluminación cuando precisamente se está haciendo fotografía nocturna o en lugares donde la luz no es la mejor. Ya lo probamos, digamos que esto ayuda hasta cierto punto, pero no es lo más recomendable porque muchas veces esa ausencia de luz ha hecho que aparezca el temido ruido en las fotografías y sobre todo en los videos. En general lo hemos estado probando, el rendimiento es muy promedio de la gama media, tiene un chipset de MediaTek que saca la cara, el Helio G99, la batería nos duró bien, pudimos hacer prácticamente todo lo que quisimos en estos cortos días que lo tuvimos. No hay muchas quejas al respecto, digamos que el precio no está en el tier de la gama más costosa, ni de la gama más barata, está bajo los 2 millones de pesos colombianos. Digamos que la fotografía podría ser mejor y pese al aro de luz, cuando falta la luz se empieza a disminuir un poco la calidad de las imágenes. Ahora cuando la luz es buena, logramos fotografías interesantes como seguramente lo podrán ver en la reseña. Acá podemos ver un paisaje bien logrado, una selfie a contraluz, desenfoques interesantes, inclusive donde los planos cambian, fotos de 64 megapíxeles, un modo especializado para bloggers, donde se le añade musiquita y demás. Y aquí tenemos el video nocturno, en donde a partir de 3x ya el zoom se empieza a ver demasiado digital. Aparece el ruido, los píxeles estallan un poco, pero bueno, era algo que se podía prever precisamente para un móvil de esta gama del mercado, en donde obviamente hay que hacer algunos sacrificios a cambio de un buen precio. Y obviamente los videos pues están bien, nada fuera de lo normal para esta gama. Digamos que hay otra versión del Vivo 25e con un arreglo de cámaras diferentes, pero este es el que llegó por estos lados. Es esbelto, no es muy pesado, el agarre es bueno, trae también un case precisamente para los que tienen manos de mantequilla, para resguardar la inversión, como pueden ver no tiene orificios de audífonos, por ningún lado, está la tradicional interfaz de prender, subir y bajar el volumen, y listo. Lector de huellas, bastante rápido, phone touch, Android 13, algo bien interesante, es que tiene la opción de la RAM Turbo, en donde yo puedo ampliar, trae 8 GB de RAM, pero lo puedo ampliar a 8 más, tomando prestado esa cantidad de la memoria ROM, o de básicamente la capacidad de 256 que trae este. Está muy bien, cosas por mejorar, de pronto el precio, las cámaras, porque hasta cierto punto la interfaz daba a entender que era un poco más versátil, pero nos hizo falta un poco como el tele, el gran angular, creemos que los lentes estaban muy básicos, pese a que tiene 3, uno es de profundidad, entonces pues es casi tipo calcomanía. La experiencia está dentro de lo normal, para los que quieren navegar, consumir contenidos, hasta jugar, porque el HILIO G99 da esa capacidad, el consumo energético está bien, en algunos momentos a mí se me olvidó cargarlo, pero pues no me dejó botado, los ángulos de visión, ustedes pueden verlos ahí, están bien, pero nada fuera de lo normal, así que no es recomendable para un gamer hacer ritmo, no, creería que hay mejores opciones en el mercado, a nivel del retorno a la inversión, pero para los que quieren navegar, jugar, consumir contenidos, y de vez en cuando producir en una gama básica, o sea, si usted es un, por así decirlo, un productor de contenido, de pronto no es el mejor teléfono, pero si usted de vez en cuando toma una foto, o hace un video para subir a redes sociales, sí, lo puede lograr, dándose la malla, buscando, porque el set de cámaras no es el mejor, las selfies son interesantes, pero creemos que para ese usuario del común, puede ser una buena opción de vivo. La mejor del mercado, no, pero pues todo depende de dónde usted está ubicado, cuál es la oferta en su país local, y obviamente, qué está esperando de su celular. Así las cosas, como siempre, la propuesta es, vaya, vea qué hay en la oferta, y de acuerdo a su clase de uso, determine si efectivamente este podría ser su próximo celular, o si debería buscar otras opciones de vivo o de otras marcas en el mercado.